El socialismo tiene que estar presente en una alternativa del país que, como hacemos en Santa Fe con el Frente Progresista, nos permite realmente integrarnos a partir de un programa común. Ahora, ¿usted es el referente más importante que tiene el partido a nivel nacional, el gobernador? Mire, hay muchos referentes, así que no es un problema de referentes. El problema, como nosotros vemos en la Argentina, es que necesita un programa. Estamos en vísperas del Bicentenario y si nosotros nos remitimos a lo que fue el Centenario, en ese momento hubo realmente un proyecto de nación y hoy la verdad es que no lo tenemos. Por lo tanto, construir un proyecto, que nosotros de alguna manera usamos metafóricamente la idea del barco, construir un barco es una prioridad para saber a dónde queremos que ponga proa la República Argentina. ¿Y con qué sectores le gustaría estar en el barco? No, con todos los sectores que quieran construir. ¿En el equipo también? Mire, con todos los sectores que quieran construir, desde la ciencia, desde la técnica, desde las artes, desde la cultura, creo que todos tenemos que tener un espacio para poder construir una Argentina diferente. Obviamente que la invitación tiene que ser muy amplia. Ahora, ¿se considera un candidato potable hablando de esta alternativa? ¿En algún momento se va a tener que empezar a hablar de la candidatura? Sí, pero lo más sencillo es encontrar un timonel, lo más difícil es construir el barco.